Y en nuestro segmento Buen Vivir, tal como habíamos prometido, pues hoy contamos con una visita muy especial. Ayer estuvimos compartiendo con todos ustedes la inauguración de un centro aquí en Constanza que trae alternativas para el cuidado de la salud, para el bienestar, que es prácticamente la mayor preocupación que podemos tener cuando no tenemos salud, pues no podemos dedicarnos a las demás áreas de nuestra vida, al trabajo, a la capacitación, a nuestra familia, a disfrutar plenamente de la vida, poder viajar, estar con nuestros hijos, en fin, todo ese bienestar al que apostamos todos, por el cual tanto luchamos, pues podemos conseguirlo a través del cuidado de nuestra salud. Para eso, nuestros invitados especiales de Healthy People están con nosotros hoy. Edgar, Sandy, buenos días. Hola. Buenos días, Edgar. Buenos días, mi Benfis. Qué grato para nosotros poder estar en este bello país de República Dominicana, especialmente en Constanza. Pues soy Ed del Mazaregos, de Guatemala, soy médico naturalista, nosotros decimos naturópata, y hemos venido acá para instituir una marca que nos va a ayudar muchísimo a todos los hermanos de este lugar a poder gozar de mucha salud. La verdad es que descuidamos la salud, le damos prioridad a tantas cosas, a nuestro edificio donde vivimos, nuestro vehículo, nuestra tecnología, pero dejamos de último nuestra salud. Y hemos entendido, yo particularmente a golpe propio, que si no cuido la salud, de nada, de muy poco, me va a servir todo lo demás. Ese es nuestro propósito de estar hoy por acá. Sandy, buenos días. Hola, mi Benfis, muy buenos días. Saludos a todos, Constanza. Me encanta este lugar, vengo de Guatemala. Y como dijo mi colega, soy naturópata, quiropráctico, soy iridóloga, y he podido ayudar a muchas personas a salir de muchas patologías, de muchas enfermedades, y lograr sacarlos hacia la salud. Esa es nuestra especialidad y pues nos encontramos por acá ya con ustedes, por ahí por Luperón, algo así ya se me va a quedar. Esa es la calle General Luperón, esquina Antonio María García. Eso, muy bien. Y para nosotros es un placer y sobre todo, cuando se habla de bienestar, de mejorar la calidad de vida de la gente, entendemos que es lo principal, es lo básico, para usted poder alcanzar otros logros, otras metas en la vida. ¿Cómo podemos hacerlo a través del uso de productos totalmente naturales? Claro que sí. Desafortunadamente se cometen muchos errores, casi que a nivel cultural. Latinoamérica no prioriza su salud. Y entonces, mediante nosotros poder desintoxicar, regenerar y nutrir nuestros 60 trillones de células aproximadamente, eso nos puede generar la vista, el oído, la energía, el enfoque hacia todo lo demás material, lo espiritual y lo material. Pero no le damos prioridad. Nuestro enfoque es que cómo, mediante los principios activos de la farmacia de Dios, de las plantas, de los nutrientes, poder llegar a garantizar una excelente salud. Y siempre lo he dicho, con excelente salud, todo lo demás lo podemos realizar. Pero necesitamos ponerle atención a esa parte y nosotros hemos venido con nuestra empresa, una empresa que está ya en cinco países, a ayudar a muchas personas a recuperar su salud. Nuestra especialidad es sacar a las personas de la enfermedad a la salud y como consecuencia también se puede de la escasez económica a la abundancia. Y por qué no decirlo, de la infelicidad a la felicidad. Ese es nuestro enfoque. Quiero resaltar que los productos tienen casi 20 años en el mercado. En Estados Unidos, México, luego en Guatemala, Costa Rica y ahora en la República Dominicana. Y que Constanza tiene el gran privilegio de contar con el primer centro en el país. Sabemos que luego habrá otros en otros puntos de la geografía nacional, pero el primer centro, ¿por qué aquí en Constanza? Bueno, hay por ahí algún apego de parentesco, un vínculo hacia, de parte de la esposa de mi hermano, es de acá, y eso nos dio cierto vínculo hacia Constanza. Pero la idea es que lo gocen todos los dominicanos, que puedan gozar de esa excelente salud. Y como tú bien dices, pues ya 20 años de estar en Estados Unidos y México, más de 13 años de estar en Guatemala, en Guatemala con 13 centros de distribución en el país. Y que creemos que acá en Dominicana, pues, estamos abriendo el primero en Constanza. Y vamos por muchísimos más en este bello departamento, o este bello país, para poder ayudar a tantas personas que lo necesitan. Y en los pocos días que llevo de estar aquí, ocho días más o menos, ya puede hacer una estadística muy personal, muy propia, claro, no será influyente, pero por ahí entre las entrevistas de cada 10, al por lo menos 7, 8, con diabetes, con problemas renales, con problemas articulares, con problemas de venas varices, con sobrepeso algunos, con problemas de insomnio, y eso se puede corregir mediante la ayuda que nosotros proponemos. ¿Alrededor de cuántas afecciones, más o menos, se pueden tratar, partiendo de los productos, de la marca que ustedes distribuyen? Pues nosotros, los naturópatas, siempre decimos que enfermedades, solo tenemos una, se llama la alteración de las células. Para, a veces, para, pues, allá en Guatemala, la ciencia médica, hay, dicen que hay muchísimas enfermedades, pero nosotros corrigiendo, ahí sí que las células, estamos fortificando con los 91 nutrientes que el cuerpo necesita todos los días, podemos revertir todas esas patologías. Hemos podido corregir cáncer y diabetes, no digamos, pues, un sencillo dolor de cabeza, o dolor de estómago, o cualquier otra patología, ¿verdad? O sea, que desde lo más simple que pudiéramos decir, como un dolor de cabeza, hasta algo tan complejo como cáncer. Así es, como cáncer, como diabetes. Gracias a Dios, nos hemos profesionalizado en esta rama, ya 13 años de estar en esto, en varios países ya, y pues, bendito sea nuestro creador, hemos podido corregir las patologías a través de la herbolaria, ¿verdad? A través de la naturaleza de Dios. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo ha sido impactar vidas? Usted ver una persona que está postrado, que muchas veces la ciencia los haya desahuciado, y a través de la ayuda que ustedes les pueden dar, poder cambiar totalmente, revertir. En la industria de la salud y el bienestar, hemos podido ayudar a muchas personas, pues la salud empieza desde el vientre, y pues hasta los ancianos la necesitan, ¿verdad? Entonces nosotros le enseñamos a las personas cómo poder evitar tanta enfermedad, recordando que las enfermedades entran en la boca, y de ahí mismo puede entrar la salud, por la boca. Te alimentarás de los frutos de la tierra, dice la Biblia, y por supuesto que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. La mayoría de personas, estoy hablando de mi país, no tienen el contexto claro cómo alimentarse saludablemente y cómo hacer, o ser amigos de los síntomas, porque los síntomas son nuestros amigos. Aquí también, aquí padecemos de eso también. De los síntomas. Entonces, cuando los síntomas no sabemos. De que no sabemos manejar, de que no cuidamos correctamente la salud. Correcto, entonces es a nivel mundial, y lo sé, pero pues qué bueno que me empujas a decirlo, es a nivel mundial. Entonces eso es lo que nosotros les enseñamos a las personas, ¿verdad? Pues ahí estamos para servirles. ¿Podemos prevenir muchas afecciones a través de estos tratamientos? Correcto, tenemos, bueno, preventivo sí, sí, pero la mayoría de personas ya no están en modo preventivo, ya están muy afectados. De hecho, los que nos han visitado, de verdad, que mucho que ayudarles, a eso nos dedicamos, mucho que ayudarles. Ya riñones, como dijo aquí el licenciado Écdel, riñones ya fallidos, hígados lesionados, las personas no toman agua, no toman líquido correcto, lo que toman son otras bebidas, que eso viene a destruir todos los órganos. El estrés, la mayoría de personas, el estrés está matando a la población y el estrés no es una enfermedad, sino que provoca miles de enfermedades. Entonces nosotros les enseñamos cómo corregir eso a través, como repito, de la arbolaria del creador y de la quiropraxia también. Es una especie de tratamiento que en lo que se combinan estos productos, pero además el estilo de vida de la persona. El estilo de vida de las personas. Écdel puede ampliarnos un poquito al respecto. Sí, sí, claro. Por cultura no nos enseñaron a comer. Nosotros tenemos una plataforma educativa de transformación, así le llamamos, en donde los martes y miércoles, 8 de la noche, hora de Guatemala, en este momento 10 de la noche, hora de Dominicana, transmitimos muchas cosas que de verdad nos debieron de haber enseñado probablemente en casa. Pero veo uno que de 10 mil personas, 9 mil 999 no saben comer. Y me refiero a que hay que darle 60, 70 masticones a cada bocado de comida para no empezar a lesionar el páncreas. No sabemos beber agua. No bebemos agua por 4 horas y luego nos bebemos medio litro de un solo. O sea, eso es veneno, pecado para nuestro cuerpo. No sabemos los ciclos del sueño. No sabemos respirar. No sabemos apreciar la naturaleza. Entonces, cuando atentamos contra todo esto, lo pagamos con patología. No sabemos cómo combinar nuestros alimentos. Entonces, esto trae y nos conlleva a que después vengan muchas patologías, muchas afecciones. Algunas se les dice incurables o irreversibles. Pero yo siempre le digo a mis pacientes, más de 15 mil pacientes atendidos ya en 4 países, si no naciste con eso, ¿qué hiciste mal que te llegó? Pues corrígelo y la patología se puede revertir. Todo ese tipo de enseñanza nosotros la proveemos tanto en el ámbito de salud, pero también nuestra empresa es tan integral que enseña mucha educación financiera como mediante ayudar a otras personas podemos crecer económicamente, enseñamos el emprendimiento, enseñamos la superación personal, mucha autoestima, mucha neurociencia, porque entendemos que si no dominamos integralmente nuestras emociones, las patologías, nuestras decisiones, podemos llegar a tener afecciones muy complicadas y nuestra empresa, que gracias a Dios ya a partir de este mes está constituida acá en Constanza, se dedica a eso, a transformar vidas, a cambiar vidas y a enseñarle a las personas a hacer las cosas lo mejor correcto posible en cuanto a su salud. Eso es nuestro fuerte y no solo salud física, salud emocional y por consecuencia pues también puede venir salud económica. Ustedes van a estar durante esta semana todavía aquí en Constanza y las personas que deseen una consulta pueden comunicarse con Cintia Pimentel, quien es la persona que está a cargo del centro aquí en Constanza, ¿en qué horario ustedes pueden ofrecer esa consulta? Sí, pues nosotros ya solo estamos mañana miércoles y jueves de nueve de la mañana a una, podría ser, de tres de la tarde a cinco, nos adaptamos incluso al horario de las personas, entendemos del compromiso que hay de trabajo, compromisos laborales y pues nosotros venimos para ayudar, pero ya estamos estos dos días, Cintia Pimentel, ella es naturópata, es quiropráctico, ella les puede apoyar y nosotros estaremos apoyando el proyecto acá, viniendo más seguido y por supuesto por vía remota. Sí, hay una de las afecciones más comunes que es el problema de la intoxicación a través del colon, personas que no van con regularidad al baño y para ese tipo de afección, ustedes tienen un tratamiento como me dicen que es fabuloso y del cual se pueden ver resultados inmediatos. Totalmente, de hecho tenemos seis leyes de un sistema digestivo y lo reducimos al colon específicamente que se debe de cumplir. Las seis leyes son, las voy a decir muy resumidas, primer ley, ir a evacuar o defecar tres veces al día, tres veces comemos, tres veces debemos de evacuar, la segunda ley debería ser media hora después de que ingerimos nuestros alimentos, la evacuación, tardar tres minutos en la evacuación, no diez, quince o veinte, como muchas personas, debe quedar una sensación total de satisfacción, materia pecal, poquito más dureza que nuestro dedo pulgar y en la higienización o limpieza el papel relativamente levemente manchado. Cuando no cumplimos con esas seis leyes, estamos propiciando que desde el sistema digestivo se mane todos los gases tóxicos, todas las sustancias tóxicas hacia todo el resto de nuestro organismo y por supuesto, nuestra especialidad es ayudar a las personas mediante los principios activos de la naturaleza a que esas seis leyes se cumplan. Difícilmente se va a enfermar una persona que cumpla las seis leyes y podríamos decir ochenta, noventa, hasta cien años con excelente salud, pero una persona que no cumple las seis leyes difícilmente va a tener buena salud. O le duele una cosa o le duele otra o hay una afección u otra afección. Y claro, estos son los principios activos de la farmacia de Dios que nuestra empresa Healthy People promueve y ayuda a corregir ese tipo de situaciones del sistema digestivo y por supuesto, pues ya eso hace que todos los demás órganos empiecen a funcionar de la manera correcta. Para la salud hay un orden y pocos lo practican. Es como cuando hacemos limpieza en nuestra casa, o sea, primero sacudimos, luego barremos, luego trapeamos y luego desodorizamos. Ese principio no se puede interrumpir, no se puede violar. Yo no puedo trapear primero y luego barrer. Así empieza nuestra salud. Primero el sistema digestivo, luego hígado, riñones, pulmones, sangre y nervios y todo lo demás se corrige en automático. Así es como trabajamos nosotros y a 13 años de experiencia hacen que tengamos los resultados en la mano. Sandy, ¿algo que quisiera agregar ya para concluir? Claro, por supuesto, pues ahí invitando a la población, ¿verdad? Quiero contar rapidito que pues ayer nos invitaron a un lugar por acá en donde tuvimos un grupo de damas y pues yo contaba un poco mi historia y lo que dice aquí el doctor Eiffel de que el estreñimiento, el problema del colon, las leyes que no se cumplen, yo era una de ellas, yo iba al baño a hacer popó, a defecar, como le llamemos, dos veces a la semana, es decir, iba martes y sábado. Entonces eso a mí me provocó hemorroides, me dijeron los médicos, pues yo trabajaba para el Seguro Social allá en Guatemala, que me iban a hacer colostomía, que es una bolsita acá porque pues yo no podía defecar porque me estaba dando cáncer de colon y me dio, aparte de la hemorroides, venas varicosas, migraña, que es más fuerte que el dolor de cabeza, se me olvidaban las cosas, no se me quedaba nada, un carácter de lo peor y pues yo no quería saber nada ni de mis hijos ni de mi esposo ni de la vida, menos de mis pacientes en el Seguro Social. Estaba negada. Yo estaba negada por el dolor, era demasiado, el cuello se me torcía hacia un lado y muchas patologías derivado del estrés también, el estrés oxidativo. resulta que las más estresadas somos las mujeres y entonces el colon se vuelve espástico, colon irritable y ya no funciona. No había yo entendido que la salud no era quitarme, hacerme el otro agujero para poder evacuar, sino que tenía yo que mejorar mis hábitos alimenticios. Y ahí es cuando tomó la decisión que empieza el tratamiento. Tomó la decisión primero de desintoxicarme y nutrirme y de renunciar a donde yo laboraba porque ese estrés era el que a mí me estaba matando. Un horario que cumplir, pues nunca quedando bien con los pacientes, tampoco con los jefes, poco salario, tensión, aguantando hambre, mucha gastritis, el salario bajo y pues el nivel de vida de uno tenía que ser otro, los sueños muy altos, yo quería cumplir sueños, pero yo con ese salario jamás lo iba a lograr. Entonces yo dije aquí la muerte por el cáncer que ya me diagnosticaron y pues la pobreza para donde yo vivía, ¿verdad? Y pues dije renuncio porque yo miraba que el doctor Echdel me decía y pues Rudy y que yo renunciara a eso porque me iba a morir, yo renuncio y me dedico a hacer esto, a desintoxicarme, a nutrir y a empezar yo a ayudar a personas allá afuera. Eso hace 13 años. Eso hace 13 años porque este modelo de salud que se le puede llevar a las personas aplica para cualquier edad. En la industria nosotros tenemos personas que no saben leer, tenemos personas que son maestros, altas autoridades, aquí le llaman regidores o no sé, allá le llaman diputados, administradores de empresas, de todo tipo de personas que puede, que necesita esta salud y una vez entre a este negocio de la salud puede generar ingresos extras. Entonces ahí fue donde yo empecé a generar ingresos extras y pues ahora yo recobré mi salud. A mí me calculaban edad de 70 años, yo tenía 42. Ya. la edad que mostraba físicamente. Sin embargo, todo eso se revirtió y pudo gozar de mejor calidad de vida. Bendito sea nuestro creador, recuperé la salud, ahora tengo salud, tengo tiempo libre para disfrutar y tengo muy buenos ingresos. ¿Por qué? Porque yo me dedico a ayudar a muchas personas y eso indica que ahora estemos acá para poder ayudar a las personas que acá necesitan tener la salud y generar ingresos extras. Sí, sí se puede. Sí, Sandy hace mención de generar ingresos y es que a través del centro que tenemos aquí en Constanza usted también puede pertenecer a esa gran familia de Healthy People para hacer el negocio, para ayudar a otras personas a que también puedan hacerlo y mejorar la calidad de vida en su entorno. Correcto, eso es lo que buscamos para Constanza y Santo Domingo y todos los lugares aledaños que puedan pertenecer. Vale la pena. Ayer las personas supieron de nosotros y nos llamaron a ese lugar que no recuerdo ahora el nombre y de verdad que la gente está sorprendida y cuando yo conté mi historia así breve del estreñimiento y todas las patologías que ya dije todas se identificaron conmigo. Porque es muy común. Es muy común. Cuando yo les explico de cómo poder generar ingresos extras ellas se identificaron porque todos desean viajar, desean una casa diferente, desean el auto soñado, pues eso se puede lograr. Y sobre todo la salud. Y la salud, así es. ¿Dele algo que quieras agregar ya para concluir? Sí, sí, claro. No solo ver lo de la salud que es lo prioritario, sin salud es imposible hacer todo lo demás, pero se vuelve dos cosas que le quiero agregar. yo soy muy dado a la parte esa de amar al prójimo y amar al prójimo se demuestra con hechos, no con palabras. Y incluso cuando Jesús estaba en su recta final y sabía que ya iba a hacer, que lo iban a matar, él decía si me amáis apacienta mis ovejas. la angustia de él, es una angustia como la que yo siento ahora de que dos cosas que le quitan la paz a las ovejas es la enfermedad y la pobreza. Dos cosas que nosotros podemos ayudarles a revertir, a corregir su salud y ayudando al prójimo a tener excelente salud pueden generarse muy buenos ingresos extras. Incluso ya no depender de ese salario mínimo para vivir al mínimo, sino poder generar dos, tres, cinco, ocho salarios mínimos, claro, en el tiempo, eso no es en 24 horas, ayudando a las personas. No hay mejor satisfacción que cuando uno recibe su ingreso poder decir ¡ah! la ayudé a 70 personas, aquí está mi ingreso que la empresa me compensa como regalías por ayudar a otras personas. Entonces, tiene mucho beneficio en la parte social, en la parte económica y la mejor manera de cumplir la parte espiritual, ayudar al prójimo. quiero agradecer la presencia de ustedes aquí. Hay un equipo que ustedes no ven pero que también les acompaña y que son parte importante de toda esta familia. El numerito de Cintia 809-448-6326 para aquellas personas que deseen contactar o contactar a cualquiera de ustedes, ponerse en contacto para su consulta durante el día de mañana y el jueves. ¿Hoy no? Sí, hoy también. Sí, hoy también. Ah, bueno, desde hoy hasta el próximo jueves pues ellos continúan aquí en Constanza y están ubicados en la calle General Luperón, esquina Antonio María García. Muchísimas gracias. Nosotros seguimos en Buenos Días con Constanza. Nos vamos a pausa y luego nuestro editor deportivo regresa con su crónica deportiva y terminamos.